I just wanna be ok, be ok, be ok, and I just wanna be ok, say Está el norte que durante varios torneos ahí estaba levantando la mano 6 buscando, llega al centro, atención, el remoto, el gol ¡De Cruz Azul! ¡Qué ha recibido el gol! ¡Golazo de Chaco, si ves! ¡Impresionante! ¡Monumental! ¡Se levanta como el que más! ¡Así remata, picotea, pegado al palo! ¡Implacable este gol de cabeza! ¡1-0! ¡El gol! ¡El gol que quiere asumir! ¡Era la máquina, un título de liga, doctor García! Se levanta como Dios, el momento justo, es más, salta ligeramente antes La Jun está espejeando para encontrar al marcador, no lo ve nunca Remate fulminante ¡Como se levanta Jiménez! ¡Es lo que vale este gol! ¡Con empeño nacional montereciano!